Turistas provenientes de los estados del centro y norte del país llegan a conocer los edificios prehispánicos de la zona arqueológica de Palenque. Algo maravilloso, es algo que nunca he visto por nosotros que venimos de allá del norte, la verdad es algo maravilloso. Igual lo que comenta mi marido que es algo maravilloso, que teníamos tanto tiempo de insistir en venir a conocer, pero hasta hoy se nos dio la oportunidad y pues felicitar a la gente que vive aquí, que lo cuide, verdad, porque es muy bonito. En esta temporada de vacaciones, más de 4 mil turistas por día han ingresado a esta zona arqueológica para conocer el legado cultural de los mayas. Increíble, es increíble pensar cómo nuestros antepasados tenían esa visión, por ejemplo, de la arquitectura o visión de las estrellas, todo lo meteorológico. Es muy interesante, noto un trabajo muy importante para poder exhibirlo y recuperarlo en el medio de la selva. Muchas gracias. Por favor. Me parece impresionante cómo la mantienen y la estructura que tiene esta cultura. A final de cuentas son nuestros antepasados, tenemos parte de ellos y me ha gustado mucho. La dirección de la zona arqueológica de Palenque mantiene un operativo especial en esta temporada a fin de orientar a los pacientes y cuidar el patrimonio cultural. Con información de Rubén Rosado, 10 Noticias. Ya tenemos otro tema. Se rompen las cuerditas.